Tenemos ocho y ahora las hay de diez, de doce, etc. Y si comparamos ya con colegios, institutos, donde estáis vosotros ni os digo, pero es la escuela más grande. Lo vais a comprobar ahora, vais a ir con mis compañeras. Como somos un grupo numeroso, si queréis, hacemos una cosa. La mitad os vais con una compi, la otra con otra compi, por dos sitios diferentes de la escuela y al final venimos aquí. Yo, cuando se quise a la barterna y sentado, tiene mucha sujeción aquí en el lateral y es muy estable. Y luego ya, cuando se va mayorcito, lo ponemos aquí. Al día toman biberón, luego ya poco a poco, según van creciendo, le vamos pasando ya el puré de verdura, le metemos el pollo, le metemos la carne, hasta que ya comen ya como vosotros. En Fonabrada tenemos la suerte, tenemos la fortuna y tenemos la voluntad de que los niños y niñas puedan escolarizarse cuanto antes mejor, desde los cero años. Desde los cero años. Aquí, en esta escuela, los bebés entran desde que tienen meses, o sea, menos de un año. O hay clases de uno, de tres años. Porque en España las escolarizaciones obligatorias son solo desde los seis y hasta los dieciséis. Aunque todos los niños en Fonabrada están escolarizados desde los tres años en colegios de placer infantil y primario. ¿Vale? Sin embargo, es muy importante, y nosotros lo defendemos a capa y espada, es muy importante que se garantice a todos los ciudadanos una escolarización temprana. ¿Qué es escolarizar tempranamente? Pues que cuando antes se escolariza, mejor es el cinturón de seguridad que vais a tener en cara a vuestro éxito escolar futuro. Es decir, que cuando a alguien se le escolariza más tarde, pues con cinco, con seis años, o incluso en otros países, pues mucho más tarde, o se le desescolariza muy pronto, pues eso representa un problema para esa persona, para sus expectativas de futuro y también para el país. En España tenemos un problema muy importante porque hay un abandono escolar temprano mucho más grande que en otros países de Europa. Abandonar tempranamente la escuela significa que cuando acabéis en cuarto de la ESO hay muchos alumnos en España que no continúan. No hacen FT y no hacen pasillerato. Entonces, abandonan tempranamente la escuela. Nosotros en Fonabla somos partidarios de que todos los ciudadanos estén escolarizados entre los 0 y los 18. Como no está en nuestra mano hacerlo, porque eso es una decisión que le corresponde al Parlamento y a su vez, al Gobierno de España, lo que sí que hacemos es que a las familias se les ayude y ahora os vamos a contar tranquilamente con una serie de fondos económicos de ayudas a la familia para que los gastos de los estudios que en este momento se producen, de todo tipo, que después lo veremos, pues sean menores. Y entonces, las familias de Fonabla, que son como vosotros y como otros tras 70.000 familias, igual, pues tengan las máximas oportunidades. ¿De acuerdo?